Dado el triángulo, encuentre la longitud del ángulo usando la ley de cosenos. Comencemos por etiquetar los ángulos y los lados del triángulo. Normalmente usamos mayúsculas A, B y C para los ángulos, y minúsculas A, B para los lados. Observe que el ángulo A ya está etiquetado aquí. Coloquemos también una A mayúscula fuera del triángulo. Debido a que este es el ángulo A, el lado opuesto, este lado debe ser el lado A que tiene una longitud de 17 unidades. No importa qué ángulo etiquetemos ángulo B o ángulo C, etiquetemos este ángulo B y, por lo tanto, el lado opuesto debe ser el lado B. El lado B tiene una longitud de 12 unidades, lo que significa que este es el ángulo C, y por lo tanto el lado opuesto es el lado C con una longitud de 23 unidades. Debido a que nuestro objetivo aquí es encontrar la medida del ángulo A, usaremos la primera ecuación para la ley de cosenos. Donde el lado derecho de la ecuación tiene el coseno del ángulo A de nuevo, usaremos la ecuación A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Menos dos veces B veces C veces coseno del ángulo A. Y ahora, sustituimos 17 por A, 12 por B y 23 por C. Realizar esta sustitución nos da 17 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 23 al cuadrado. Menos dos veces 12 veces 23 veces coseno del ángulo A. Y ahora comencemos a simplificar la ecuación. A la izquierda, 17 al cuadrado es igual a 289. Es igual, 12 al cuadrado es 144 más 23 al cuadrado es 529. Y luego tenemos menos dos veces 12 veces 23 veces coseno A como dos veces 12 veces 23 es igual a 552. Tenemos menos 552 ángulo de coseno A. Simplificando, 144 más 529 es igual a 673. Dándonos 289 es igual a 673 menos 552 coseno del ángulo A. Ahora resolveremos la ecuación para el coseno A, y luego resolveremos la ecuación para el ángulo A. Para resolver el coseno A, el primer paso es restar 673 a ambos lados de la ecuación. La ecuación. Simplificando, esta diferencia es 0. A la izquierda, 289 menos 673 es igual a 384 negativo. Tenemos negativo 384 es igual a negativo 552 veces el ángulo coseno A. El siguiente paso es dividir ambos lados por negativo 552. Note que este cociente es 1. En el lado derecho de la ecuación, ahora solo tenemos el coseno del ángulo A en el lado izquierdo, un negativo dividido por un negativo es positivo. Dejémoslo como una fracción positiva 384 dividido por 552 positivo. Esto simplifica, pero seguiremos adelante y lo dejaremos en esta forma. Ahora mirando hacia el lado derecho, tenemos el coseno A, pero nuestro objetivo es encontrar la medida del ángulo A. Para deshacer la función coseno, ahora tomamos el coseno inverso de ambos lados de la ecuación. Entonces tomamos el coseno inverso del lado derecho. Y el coseno inverso del lado izquierdo. En el lado izquierdo de la ecuación, el coseno inverso del coseno A se simplifica al ángulo A, por lo que el ángulo A es igual al coseno inverso de este cociente que ahora utilizaremos la calculadora para obtener una aproximación decimal. Al ir a la calculadora, el primer paso es asegurarse de que la calculadora esté en modo de grados porque la pregunta pide grados. Y observe cómo estamos en modo de grado aquí, pero para verificar, presionamos la tecla Modo. Y observe cómo se resalta el grado. Si el grado no estuviera resaltado, bajaríamos la flecha al grado. Y luego presione Entrar. Para volver a la pantalla de inicio, presione el segundo modo para salir. Para ingresar coseno inverso o arco coseno, presionamos el segundo coseno, y luego tenemos 384 divididos 552, cerramos paréntesis y luego Enter. Y nuevamente, si redondeamos al centésimo lugar a través de dos decimales, el ángulo A es aproximadamente 45.92 grados. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.